A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Oye como suena Llega el saludo para saber Para el famoso Guillermo No me llames más Guillermo Bonilla Me escribas más Hoy la familia Rojas Muchas gracias por la invitación No me llames más Para el Guillermo Bonilla No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a la gente de Puebla Hoy presentes Pueblita la Bella Para el Charly Para el Charly 1 y 2 Todo el staff técnico Mis ahijados No me llames más San Bernardino Chalchihuapa Más Hoy presente No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Ya tú no me importas No me llames más No me escribas más No me escribas más Mira que bonito baila Más a joder Con la gente de Puebla Porque ya no soy el mismo tonto La banda del 608 No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Ritmo y saor Muy corta Ya tú no me importas Para el sonido cibernético No me llames más No me escribas más Mi compadrito Vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Ya tú no me importas El alcance Hasta ahí nada más Claro que sí Qué bonito baila